Tiene la palabra la diputada Vanessa Silley. Gracias, señor Presidente. Voy a leer un párrafo. Se impulsará una ley de declaración de emergencia y revisión tarifaria nacional de servicios públicos fijando valores razonables, equitativos y justos para las tarifas, que se ajustarán con un techo dado por la variación de los salarios. Esto fue escrito en junio de 2017 en el punto 4 del programa y plataforma política de Unidad Ciudadana para la Provincia de Buenos Aires. Esto se llama respeto a las instituciones de la democracia, que es cumplir lo que decimos con los hechos cuando estamos en campaña electoral. Esto es parte del ejercicio de la más alta responsabilidad cuando somos actores políticos en la democracia. No fue y no somos ni especuladores ni oportunistas. Estamos ejecutando el programa de campaña. A diferencia del gobierno, claro, que sí tiene un programa, pero eso lo dejo para el final de mi exposición. El día 19 de abril, la gobernadora María Eugenia Vidal, al día en que se realizó la marcha de velas, dijo que ella estaba un poco enojada porque estábamos protestando por una factura que no había llegado. Bueno, le vamos a contar a la gobernadora, tratando de creerle esto de su enojo, que la factura sí llegó y que sí llegó en la provincia de Buenos Aires, señor Presidente. Como, por ejemplo, en el Policlínico Municipal de Esteban Echeverría, que en el año 2015 pagaban 15.000 pesos por AISA y ahora están pagando 372.000 pesos aproximadamente. Que la gobernadora también se entere, por ejemplo, que en el Club Social y Deportivo de Avellaneda, llamado Villa Ideal, un club de barrio, un club popular, un club que contiene a nuestros pibes y a nuestras pibas, pagaban de luz en el año 2015 2.000 pesos y hoy están pagando 24.000 pesos. Que se entere la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, algo que es gravoso también, que no solamente se ataca con estos tarifazos y estos abusos en las tarifas a la salud, como al policlínico o al club social, a la cuestión social y deportiva, como en el Club de Avellaneda, sino que además, fundamentalmente, al trabajo, al trabajo argentino, como el caso de la cooperativa de trabajo textiles de Pihué, una cooperativa que en el año 2016, enero de 2016, pagaba alrededor de 108.000 pesos de luz y que en marzo del 2018 le llegó la tarifa por 549.000 pesos de luz. Que cuando se pega a una fuente laboral, sabemos muy bien que eso impacta directamente en los trabajadores y trabajadoras. Es decir, que estos tarifazos no van solamente a dañar a los hogares, sino que van a dañar a toda la estructura productiva y social de nuestra Argentina. Por otro lado, el Ministro Rogelio Frigerio manifestó que de todas maneras, no nos preocupemos porque todavía faltan 5 años para seguir aumentando las tarifas, para que se llegue a cubrir el costo de producción. ¿De dónde sacó el Ministro que es el usuario quien debe cubrir el costo de producción a través de sus tarifas? No solamente que eso es ignorancia, sino que además es grave, es grave porque desconoce el carácter de derecho humano y de la intervención estatal que tiene que existir cuando se regulan los servicios impositivos. Para finalizar, ya que esta sesión está atravesada por dos temas, por un tema importante que tenemos que resolver en el ejercicio de la responsabilidad política, como son las tarifas, pero también por el Fondo Monetario Internacional y la intención de este gobierno de volver a aplicar ese programa, ese programa de ajuste del fondo que es idéntico al programa de ajuste del gobierno. La única diferencia es que el gobierno no lo dice, que no lo dijo en la campaña electoral. Recuerdo que, y seguramente ustedes lo van a recordar también, en el año 2007 había un spot de campaña donde había un montón de niños jugando que tenían alrededor de entre 4 y 6 años y alguien les preguntaba si sabían lo que era el FMI. Y todos estos niños respondían, algunos, no sé, un pájaro, un satélite, otros decían que era un país donde pasaban cosas raras, otros decían que era, bueno, no sé, un lugar donde había animales. Y el spot terminaba diciendo, logramos que tus hijos y los hijos de tus hijos no tengan ni idea de lo que significa el FMI. Con este ejercicio de la responsabilidad que estamos haciendo hoy como oposición política, les avisamos que también vamos a evitar que ustedes clausuren el futuro de nuestros hijos volviendo el FMI a esta patria. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.